Hola, me llamo Félix Sánchez y soy un vecino del barrio de Ibiza y presento la propuesta 2126. En nuestro barrio, en la calle de Pío Baroja, se encontraba una antigua estación de ferrocarril, desde donde salía una vía férrea, que era la del ferrocarril del Tajuña. Actualmente este trazado ferroviario se encuentra perdido, pero mediante una inversión de 360.000 euros sería posible recuperar este trazado ferroviario como un camino escolar seguro. Este camino escolar seguro permitiría a los alumnos del colegio Escuela Seaguirre, Ciudad de Roma y Colegio Montserrat poder ir caminando desde el colegio hasta sus domicilios.